saludos amigos y amigas de este es su canal IJS48 bueno deseándole bendiciones y en esta ocasión vamos a traer un pequeño tutorial referente a cómo encontrar la biblioteca de audios y efectos de youtube bueno como todo debemos saber youtube ha mejorado actualizado la herramienta creer tu estudio por la nueva que de nombre youtube studio y muchas personas amigos y suscriptores han tenido una situación en donde no pueden encontrar dicha biblioteca bueno le vamos a explicar cómo encontrar de una forma sencilla y clara bien vamos a nuestro nuestro canal ya deben estar logueado lógico deben tener un canal alguna cuenta bueno al loguearse vamos aquí a la parte superior derecha en el icono de nuestro canal que está aquí bueno hacemos clic izquierdo nos dirigimos a la nueva herramienta que dice youtube studio clic izquierdo se nos va a abrir o nada un panel de youtube studio que es muy bueno muy intuitivo más rápido que ven nuestros vídeos como van bueno aquí tenemos todas las todas las opciones del panel o columna izquierda vemos todas las opciones que nos va a crear este estudio bueno aquí vamos vamos y encontramos biblioteca de audio damos clic izquierdo vamos a mostrarle música gratuita como ven música gratuita todos los días youtube actualiza para descargar aquí tienen por género estilo instrumento duración y atribución aquí la atribución recomiendo aquí no requiere la atribución que es totalmente gratis acá también gratis pero tienen que hacer una pequeña una pequeña notación de la persona que subió o tiene los derechos de la música igualmente gratis más tienen que ponerlo ahí en su descripción pero este mejor no requiere la atribución bien aquí vamos a a los efectos de sonido también tiene la geloteca efectos de sonido pueden buscarlo como la anterior vamos a buscarlo por categoría aquí está agua alarma ambientales todas las multitudes oficinas vamos a hacer una pequeña demostración multitudes bien vamos a abrir este vamos perfecto ahí lo escucharon bueno si queremos descargar este mismo solamente se va a la parte derecha donde dice descargar otra flecha hacia abajo dan clic automáticamente le va a pedir en donde ponerlo descargarlo yo voy a poner escritorio guardar y ahí aquí ven la descarga en la parte izquierda inferior ahí ven me voy a rapidito aquí lo tenemos en mi escritorio voy a abrirlo la descarga que tuvimos para que escuchen que funciona ahí está perfecto bueno señores espero les haya servido de mucho este pequeñito tutorial o instructivo si es la primera vez que pasa por mi canal le pido pueden que se suscriban al mismo es gratis así para poder me ayudar a hacer más vídeos ayudarlos a ustedes también a comprender si estos temas estamos para para cualquier consulta y si creen que este vídeo le puede servir a otra persona un familiar un amigo no deben compartirlo bendiciones a todos se despide su amigo de siempre el guía 648 chao